Siete y media en la mañana Mi asiento toque en la ventana Estación central, seguro carro Del ferrocarril que me llevará al sur Y ya estos fierros van andando Y mi corazón me está saltando Porque me llevan a las tierras Con mi pobre de nuevo respirar Atento y hondo, alegrías del corazón Y no me digan pobre Voy viajando así No ves que voy contento No ves que voy feliz Y dos y media en la mañana El olor se mete por la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi patito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras No me encuentre de nuevo Respirar, atento y hondo Alegrías del corazón Respirar, atento y hondo Alegrías del corazón Mas no me digan pobre Por ir viajando así No ves que voy contento No ves que voy feliz No ves que voy feliz No ves que voy feliz Gracias.